¡Suscríbete al canal! La Universidad de Antioquia llevaban un tiempo preguntándose cómo realizar propuestas de salud bucal que no la desligaron del cuerpo e integrarlas con otras disciplinas y con otras instituciones. Y gracias a la convocatoria del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión de la Universidad de Antioquia, BUPE, y a la acogida de la Corporación Comité Privado de Asistencia a la Niñez, PAN, y al Instituto Universitario de Educación Física, se pudo materializar la idea de intercambiar saberes y experiencias, con el propósito de desarrollar y documentar la elaboración e implementación colaborativa de una propuesta innovadora de educación en salud bucal dirigida a la primera infancia, que contribuya al currículo abierto que la Corporación PAN desarrolla. Así inició este viaje, como una ruta innovadora, participativa y emergente, y que a su vez, por ser no lineal, está en constante reflexión y construcción. El primer paso fue con los agentes que intervienen en la educación de los niños y niñas, invitándoles a reconocerse, mirarse al espejo, dibujarse, y se dispusieron a escribirle una carta a su cuerpo. Hola hermoso cuerpo, te agradezco por permitirme ver el mundo y las cosas que me rodean, por sentir de mil formas, por darme la felicidad de poder caminar. Mil gracias. Este paso fue importante, ya que son las profes, nutricionistas, equipos de salud, coordinadoras y facilitadores, quienes replican los saberes relacionados con el cuidado del cuerpo y la salud oral de los niños, niñas y sus familias, los cuales también llevaron a cabo estos ejercicios de exploración y reconocimiento del cuerpo, expresando lo que les gustaba y dibujándolo. También realizaron la actividad Los niños dibujan su cuerpo, y mientras lo hicieron, estas fueron algunas de sus expresiones. Con mi cuerpo puedo bailar, hacer ejercicio, me gusta la barriga mucho, me gusta comer mucho, yo soy linda, me gusta vestirme con ropa bonita, yo quiero mucho mis manos y me echo jabón, mi papá me dijo que era bonito, porque soy un niño grande, me parezco a un león. Samuel A partir de ello, las profesoras de los grupos, tejedores y creativos, invitaron a los niños y sus familias a ambientar el aula con la instalación de un espacio denominado Amo y cuido mi cuerpo, con elementos elaborados en material reciclable, a partir de las voces de los niños. Un espejo para podernos mirar mientras nos peinamos, nos cepillamos los dientes, ver nuestro cuerpo, nuestra cara, observar la ropa que llevamos puesta. ¿Y cómo hacer de la visita al odontólogo una experiencia divertida para los niños y niñas? La casa de muñecas de la sede Pantri Centenario fue el lugar elegido para llevar a cabo una experiencia lúdica, donde los espejos, gafas, disfraces, flores y juguetes provocaron la expresión infantil y facilitaron la interacción, permitiendo a las odontólogas evaluar el estado de su salud bucal, cuyos hallazgos fueron socializados en un conversatorio con las familias. Gracias por ver el video. Con la participación de 25 integrantes de la Corporación PAN, las jornadas contaron con momentos de reflexión en torno a temáticas como Nuestro cuerpo y cuál es el cuento, ser con otros, ser maestro y la boca, experiencias diversas, relacionándolas con conceptos como cuerpo y corporeidad, salud, autorreconocimiento, educación como experiencia, lúdica, cuidado corporal y bucal y acompañamiento. Este espacio constituyó un aporte al desarrollo e implementación de la propuesta educativa en relación con el currículo de PAN con su quehacer educativo. Surgieron rondas y canciones a partir de las palabras claves en el proceso y se desarrollaron las ideas que luego se concretaron en diversos materiales educativos que siguieron construyéndose, un inventario de provocaciones y recursos para apoyar el trabajo en la institución. Finalmente, se hizo la entrega de la certificación a los agentes educativos, así como también se les hizo la presentación de los productos creados durante el proceso. San Aston es un viajero que llegó sorpresivamente a varias sedes de la Corporación PAN en Medellín. Un ser alegre que se cuida y cuida a los otros. Su traje está bordado con alimentos, lleva a un costado un metro de colores en forma de serpiente, y en la cabeza un gran gorro del cual puede sacar objetos. Usa una capa y tiene también un bastón con forma de zanahoria. A través de la interacción lúdica con niños y niñas, San Aston promueve el cuidado en torno a sus acciones cotidianas. Producción musical sonrisas. Esta es una producción musical de canciones y rondas infantiles, que a través de palabras, sonidos, juegos y movimientos, invita al cuidado, a la valoración del mundo, el reconocimiento y el respeto por sí mismo y por los demás. La componen los temas musicales Te voy a invitar, Cansu la araña, La ronda del sabor, Lavarse los dientes, Zapito explorador y Gracias por ser como soy. Libro interactivo Veo, veo, ¿qué ves? Gracias a las invitaciones de exploración y juego que hace el libro Yo soy, me gusta mucho, me gusta poco, así me cuido, así me siento y así dibujo, se fomenta el reconocimiento de la imagen corporal, las emociones y el cuidado de sí en relación con otros y con el entorno. Juego la ruta exploradora. Una lona, dos dados y 20 tarjetas hacen parte de este divertido juego que hace saltar, correr, gatear, caminar como cangrejo, hasta salticar a sus participantes. Así, por medio del juego y el movimiento, se promueven acciones de cuidado de sí mismos y de los otros. Se invitó a las familias a un encuentro, en donde se expusieron fotos de los niños y su crecimiento, año a año, llevándolos a preguntarse qué cambios vieron en esas edades, cómo se alimentaban, qué podían hacer con su cuerpo, y se conversó acerca de ello. En el taller se les propuso que pensar en nosotros es pensar en el cuerpo, y que nuestros cuerpos están dados por una época, y sus marcas cuentan una historia. También el cuerpo está dotado de lúdica como placer y como displacer. La historia de cada niño desde su cuerpo lleva a pensar también en su relación con la boca, retomar la salud bucal y su relación con aspectos más amplios del crecimiento y del desarrollo. Aquí, algunas expresiones de las familias. A los tres años, organiza sus juguetes, conoce muchas palabras, indaga por las cosas que no conoce, e ingresó a entrenamiento de fútbol, y come solo. Yo siento mucha nostalgia, porque hace cuatro años yo le estaba enseñando a caminar, y ya en este momento, cuando salgo con él, tengo que decirle que me espere, porque arranca solo y va rápido. Y repensamos la salud bucal. Enriquecer, proponer, dar nuevos sentidos a la boca. Este fue el resultado de una jornada en la cual se partió de dos definiciones de salud bucal. La propuesta por la Organización Mundial de la Salud en 2003, y la Asociación Dental Canadiense en 2014. Con lo vivido, los participantes, formadores y agentes creativos, involucraron la palabra cuerpo, experiencias, sensaciones, goce, lenguaje y relación con el ser, a esta noción sobre salud bucal, enriqueciendo el concepto, y concluyendo que La salud bucal es parte integral de la salud, en tanto contribuye al bienestar. Se construye a partir de experiencias sensoriales singulares, desde la boca y sus estructuras relacionadas, haciendo posible el reconocimiento, el disfrute y la interacción con otros. La propuesta educativa es producto de los momentos de reflexión, interacción y creación. Como el proceso mismo no es lineal, es una invitación a pensar el cuerpo, que también se vive desde la boca, a partir de provocaciones y de metáforas. Un camino para imaginar, reinventar, ingeniar, jugar y crear el propio viaje. Una invitación a explorar, sin manuales ni secuencias. Por eso, la metáfora de un armario, donde profesoras, auxiliares, personal de salud, demás agentes educativos y todos aquellos involucrados en el trabajo con primera infancia, pueden encontrar recursos para interactuar con los niños y las niñas, para que algo les pase en relación con su cuerpo y por ende con la boca. Gracias.